¿Quién es Mariela Viteri? Mariela Viteri ingresa a la televisión a los 21 años como presentadora del segmento de parándula de TC Televisión y gracias a su carisma y su espontaneidad para las entrevistas, deslumbra a muchos ecuatorianos por lo cual los productores deciden crear su primer programa en vivo Estamos ya listecitos para entregar a Carlos Viteri, vino en ese carro que está ya Carlita Performer en Foca y nosotros estamos felices porque él nos está esperando parado, venga, yo le doy masaje Carlitos, hola, mira, sorry que te hagamos, espera, 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 ¿cómo estás? Qué gusto, qué gusto Y así arranca su carrera televisiva con programas como La Hora de Mariela, Aquí entre Nos, Domingos Millonarios, entre otros hasta consolidarse en el programa Simplemente Mariela como la mejor conductora del país espacio donde se mantiene durante 12 años con altos índices de audiencia recibiendo premios por años consecutivos por mejor conductora de programas de entretenimiento Dentro de tu recorrido por el mundo, te querían hacer Latin Lover en Estados Unidos Se lo propusieron, ¿cierto? Vaya por Dios, hasta esas cosas se saben de mí ¿Cómo se dice hacer el amor en francés? ¿En francés? Ajá En francés, ah, ah ¿Y en español cómo lo haces? Más, ah, ah Te dejabas de mirar, estabas sola De lo que dicen de mí, por ejemplo, que soy gay, es un 60% verdad Ah, no sé que eres bisexual 40% mentira Es llamada luego para ser parte del staff de Ecoavisa para animar Escuela de Famosos Reality que la proyecta internacionalmente como un talento completo de pantalla Estos son los alumnos, ustedes lo vieron en la super gala del sábado ¡Aplausos para ellos! ¡Discinos! Paralelamente, coanimó el programa Así Somos Una revista exitosa de mujeres para mujeres en el matinal de Ecoavisa Mariela Viteri es contratada por muchas marcas como su imagen Sí, mamá, yo sé que Pica está en promoción por el Día de la Madre hasta con el 30% de descuento Sí, mamita, yo sé que puedo diferir hasta 18 meses con mi tarjeta Credit Pica Mamá, por favor, yo trabajo en los comerciales de Pica Pica, todo para mi Mara, mamá Portadas de revistas y animadora de importantes eventos Su carismática sonrisa cautiva Sus picantes entrevistas hipnotiza Su talento entretiene Así es Mariela Viteri Un talento completo de pantalla